Es el poema, clases de poema. Siento, parece que es un GIF. ¿No? Pues es un GIF. Pues porque es un GIF. ¡Oh! Ya, apagamos nuestros micros para poder escuchar la clase, porque luego hay una evaluación. ¿Ya? Apagamos nuestros micros. Solo vamos a encenderlos cuando vamos a participar. Bien. Entonces, vamos a ver lo que es el poema, cómo está, qué elementos los componen. Bien. La amistad. A ver. Nuestro título, La amistad. A ver, Toledo. Díganos una frase acerca de la amistad. Mis, como... ¿Una frase que usan los amigos, mis? Ya, una... La frase que tú quieras acerca de la amistad, hijo. Una frase, a ver... Lo que se... Tú, en tu mente, te venga. ¿Qué es para ti una amistad, pues? ¿Qué es la amistad? Es, es... ¿Cómo se llama? Es lo que te llevas bien con una persona, y tienen, por así decir, los mismos gustos, y formas unos lazos con él. Ya. A ver, una frase, y así delgado, acerca de la amistad. ¿Cómo? O sea, con una sola palabra describo lo que es la amistad. No, no es la palabra, es una frase. Una palabra es una palabra. Amistad es una palabra. Una frase acerca de la amistad. A ver. Es un... O sea, cuando... Es una... Cuando, este... Tienes como confianza... Sobre la otra persona, se le da la confianza, la seguridad... Ya. Muchas cosas más. Confianza. A ver, Córdoba... Una frase acerca de... ¿Una frase? No sé, me hizo una frase de la amistad. Sí. A ver. O hice una frase... Un versículo de la Biblia que puede ser como una frase. A ver, dígalo. Ya, en todo tiempo... Ama el amigo y es como un hermano en tiempos de gusto. ¿Cómo? ¿Todo tiempo? En todo tiempo... Ama el amigo y es como un hermano en tiempos de gusto. Ya. Ya. Hay que leer vocalizando y abriendo bien la boca para leer. Ya. Miren. La amistad es lo que se lleva... Es llevarse bien con las personas. Confianza y seguridad nos da la amistad. En todo tiempo se ama al amigo. Con lo que ha indicado nuestro compañero Toledo, Delgado y Córdoba, se ha formado un poema chiquito. Sin tener que buscar nada, solamente ya tengo el título. Es aún más fácil porque ya sé de qué está tratando. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya formé mi poema. Entonces, vamos a ver ahora, entonces, qué es lo que necesito para mejorar esa presentación. ¿Ya? Esa presentación del poema. Bóngola. Esa presentación del poema. ¿De acuerdo? De esa manera hemos ingresado y nuestro propósito va a ser leer para disfrutar la forma como se utiliza el lenguaje y comprender qué nos quiere decir el autor. Bien. Que vamos a ver concepto, tipos, características y la estructura. ¿Qué es un poema? ¿Cierto? Sería la primera pregunta. Se denomina poema a una composición literaria escrita en verso que pertenece al género de la poesía y cuya estructura métrica se va a encargar de una formación rítmica. Acuérdense que ustedes han estado haciendo las licencias métricas, midiendo los versos. ¿Se acuerdan? Sílabas gramaticales y luego las sílabas métricas con sin alejo. Bien. ¿Qué es un poema? ¿Tipos? Tenemos poemas líricos. Los poemas líricos son los más subjetivos porque expresan por medio de la palabra los sentimientos, las percepciones del autor, sobre el amor, sobre la vida, sobre la muerte, entre otros temas. El poema épico son los poemas que van a narrar aventuras y hazañas ocurridas en las batallas. También van a describir las luchas, los logros, ¿no?, de los seres sobrenaturales. Y también hay un poema dramático. Son aquellos que se representan en las obras de teatro. Entonces, ahí tenemos tres tipos de poemas. Lírico, épico y dramático. ¿Qué características presentan, deben presentar los poemas? Bien. Los poemas están escritos en versos. Saben que cada línea que ustedes van escribiendo es un verso. ¿De acuerdo? Ese conjunto de versos va a recibir el nombre de estrofas. La coincidencia de los sonidos al final entre dos versos se va a llamar rima. La escritura en el verso y la rima van a otorgarle una musicalidad a esa poesía. Su estructura. Ahora vamos a ver su estructura. El verso. Un elemento que tan solo tiene función cuando va relacionado con otros versos y, por tanto, que va formando estrofa. Si nosotros observamos, hombres necios que acusáis, ese es un verso. A la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si he escrito todos los versos, ese conjunto de versos, se llama estrofa, ya tiene un sentido, ¿no? Ahora yo puedo formar mis versos con dos estrofas, con tres, con cuatro, con cinco estrofas, ¿no? Ahí lo que es el quinteto, los pareados, los tercetos, cuartetos, por el número de estrofas. Bien, ahí está la estrofa, conjunto de versos que encontramos en una composición. Normalmente, en el mismo poema se repiten estrofas con las mismas características, ¿cierto? Un verso está formado por oraciones cortas. Ahora, existen diferentes tipos de versos según las sílabas en que está compuesto el poema. Acuérdense que cuando ustedes decían, es en decasílabo, ¿no? O es pentasílabo, o es un alejandrino, o es un octosílabo, a eso se refiere, ¿no? A ese tipo de medición de los versos. La rima es la técnica de usar palabras que tengan un sonido semejante al final de los versos. Para que así tenga una melodía concreta, ¿no? O sea, al final de los versos. Ahí se detectan las rimas. Ahora, hay poesías que tienen rimas consonantes, asonantes, y también hay poesías con rima libre. Entonces, la rima puede ser asonante, aquellos casos en que coincide solo la última letra del verso, ¿no? Con la del siguiente. Un ejemplo, dura con cuna, terminan en A. Por eso coinciden solo en la última letra. Casa con coma, coincide en la última, ¿no? Me moriré en París con aguacero, un día de cual ya, cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Entonces, te das cuenta las finales como van terminando y es lo que decimos la rima. Una rima consonante son aquellos casos en que coincide la sílaba final entera de un verso con la del otro, ¿no? Amor con tenor, or, or, taza, casa. Porque veo el final de mi rudo camino. Que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel y mieles sabrosas. Osas, ¿no? Con hino. Ese es un poema de Amado Nervo. Sus mujeres y sus flores hablan el dialecto de los colores. Ahí tenemos ores, ores, ¿no? Es una rima consonante. La métrica de un poema, estamos haciendo referencia a la cantidad de sílabas que tiene un verso. De esto va a depender la estructura rítmica de la composición y por tanto es un elemento imprescindible dentro de un, de una poesía, ¿no? La importancia del poema. Un elemento de la estructura de un poema que resulta imprescindible es el título. Lo cierto es que con el título ya puedes obtener muchísima información acerca de la composición. De lo que vamos a leer. De lo que vas a escribir, ¿no? Si te dan un título, en tu examen te puedo colocar un título o en un examen, una práctica que te pueda tomar. Si te doy el título, tú ya formas todo lo que es el cuerpo de ese poema. Pero, ¿qué tienes que recordar? Que la poesía es un arte abstracto, metafórico, donde entran a jugar tus anáforas, tu personificación, ¿no? Tu hipérbole, tu hiperbatón. Por eso, el título que se le dé a un poema es importante. Porque va a ayudar a que el lector comprenda mejor. Y el escritor pueda crear en base a esas figuras retóricas. Bien, entonces, hasta ahí nosotros hemos visto lo que son los poemas, hemos visto su constitución, hemos visto sus elementos, ¿no? Entonces, no es difícil, no es difícil crear un poema, no es difícil tener el poema y extraer el tema de lo que trata, no es difícil. Lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Así como hemos hecho la amistad. Pero vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar, Adriana. Vamos a empezar, Yomira. Y Katy. Vamos a empezar. Primero investigando. Y mañana van a crear, van a analizar el poema con su título, dónde está el verso, las estrofas, qué clase de medición le dan a esos versos. Domenico, por favor, si puedas encender tu luz, dónde estás. Y Colqué. Yo tengo escrito. ¿Perdón? ¿Se lo puedo pasar? O sea, yo lo tengo analizado. Ya, ahorita te lo voy a pedir porque me lo tienes que expresar. Colqué. Bien. Jonathan Córdoba. Sí, mis. Ya. Se les ha pasado y se les ha indicado que tienen que estar con las cámaras encendidas, las cámaras encendidas, la luz encendida y la cámara en su cara de ustedes. Si no quieren entender y se les pide por favor, tienen que hacerlo. Les agradezco de todo corazón. Bien, entonces ahora, ustedes van a crearme un poema. Un poema, por hoy, solamente de cinco líneas. Y el poema va a ser acerca de tu familia. ¿Ya? Y lo van a hacer ahora. ¿Ya? Van a tener en cuenta cinco líneas tu poema. Que tiene que ser de título, la familia, y que lógicamente tiene que tener la musicalidad, tiene que tener la rima y tiene que tener sus buenos versos. Entonces, empezamos a hacerlo y luego les voy a preguntar. ¿Cuántos versos dijo? Cinco. Solo cinco por hoy, para que se familiaricen, porque mañana ya no va a ser así. De cinco versos, tu poema. ¿Eso qué quiere decir? Una estrofa de cinco versos, que tenga su rima y que el tema sea acerca de la familia. Empezamos. Todo lo que hacen es evaluado. Les agradezco. También les voy a agradecer que aquellos alumnos que a la fecha no mandan sus trabajos, los necesito para evaluar, porque son notas. Lo que hicieron la semana pasada, si han visto en Cubicol, ya les he enviado, los he revisado y les he puesto a algunos lo que les falta. Y a otros los he felicitado porque está bien. Entonces, todo es una nota. Hizo un poema sobre la familia, ¿no? Sí. Sobre la familia. Se lo enviamos ahora, ¿no? Bueno, antes de enviarlo, me tienen que expresar y leerlo, porque voy a preguntar. Porque cuando lo envían, ya no saben qué cosa es. Entonces, antes de enviar, antes, me lo tienen que expresar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, empecemos, chicos. Ustedes pueden hacerlo para que tengan buenas notas y, sobre todo, aprendan. Porque mañana seguimos con poemas, pero ya van a ser poemas gráficos, ¿ya? Y les voy a decir qué van a hacer. Y para la próxima semana les voy a dar su tema de exposición. Bien, vamos a empezar. Samuel Noriega, encienda su cámara. Gracias. 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 Los que van terminando me van avisando para evaluarlos. Gracias. 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 Me disculpe, el poema puede ser corto, ¿me dice? Tu poema de cinco líneas nomás, Matías. A ese poema, como es de título La Familia, tienes que ponerle tus sentimientos, tus sentimientos hacia tu familia, ¿no? Tus emociones, y que eso te lleve a jugar con las rimas, ¿no? Y eso te invita a crear acerca de tu familia. Qué emoción escribí acerca de mi familia. Solo les pido cinco líneas. Sí, ya lo escribí. Ya, ahora esa, ese, ahorita este Gabriel, esa familia puede jugar con amor, cariño, respeto, padres, ¿no? Y vas uniendo esas palabras. A ver, Gabriel, lee tu poema. Nunca estoy solo con mi familia estaré. El amor de mi familia al cual vivo y moriré. Pasa el dolor sudor por esforzarme y sentiré que lo mejor de la vida enseguida a mi familia les diré. No hay temor si Dios es con mi familia que por siempre amaré. Ya. Bye. Acuérdense que ahora lo están haciendo con ayudas así. Mañana les puedo dar solamente una, dos palabras para que ustedes completen ese poema. Ya serán con siete líneas o con dos estrofas, ¿ya? Pero tienen que hacerlo. Muy bien, Gabriel. Por favor. Ya te lo ponía yo también. Lo mandas por Cubicol, por favor. Lo mandas por Cubicol. Lo enviamos por mensajería, ¿no? Por el mismo Cubicol. Ah, ya, sí. Por mensajería mándalo. No hay problema. A ver, Ricardo, ¿terminaste? No, mi, solo preguntaba para escucharlo. Ah, ya. Es verdad. Pero lo único que estoy seguro y repetiré hasta la eternidad es que los amo con todo mi corazón y eso nada y nadie los podrá cambiar. Me vieron nacer, me vieron caer, me vieron crecer. Y a pesar de todo lo que hice y haré, sé que ellos nunca me dejarán de querer. Muy bien. Si te has dado cuenta, has ido rimando y has usado mucha musicalidad. Excelente. Lo envías, hijito, por favor, por mensajería. ¿Quién más terminó? Yo, Cati. A ver, Cati, para que me leas el poema, te tengo que ver la cara. Sí, sino que, este, si me apoyo la mesa ya no va a caer, entonces por eso me pongo acá, si no, como así, como por eso. Ah, no, no puedes. Ajá. Ya. A ver. Ya. Mi familia. Mi mamá me besa antes de dormir. Mi papá me besa antes de salir. Mi abuela me besa, me besa, me besa feliz. Mi abuelo me besa y me hace reír. Yo beso a mi hermano, él me besa a mí, esta es mi familia, besas para ti. Ya. Les dije sentimiento porque en una familia siempre hay sentimientos de amor, de cariño, de respeto, ¿no? Qué hermoso es que nuestros padres a la edad que tengamos siempre van a ser nuestros padres hasta el final. Que nos van a dar las bendiciones, que nos van a besar, que nos van a querer hasta nuestros últimos días, tengamos la edad que tengamos. Bien, Katy, entonces lo envías, que es una parte de tu trabajo. ¿Quién más terminó? Mis, ¿cuántas estrofas o versos mínimos? Son cinco, cinco versos. Son sentimientos que afloran porque tenemos todos una familia. Porque siempre van a recibir amor, cariño. Sí, ya terminé, Mis. A ver, ya sí, lea su poema. Lo más bonito de la vida es tener una familia, porque nos da tanto amor y de ellos dan lo mejor para alegrarnos del día. Ya, envié su trabajo. ¿Blanca Paredes terminó? Eh, un ratito, Mis. Ya. Mis, ¿yo puedo decirle esto a Mis, por favor? Sí, Matías. Ya, a ver. La familia. En cada mañana le agradezco a Dios que tengo una familia con la que puedo contar y confiar toda mi vida. Los quiero mucho y ellos a mí. Nunca me dejarán caer y siempre me aconsejarán. Nunca me abandonarán. Y el amor siempre es mutuamente para todos. Está muy bien. Excelente. Yo no googleo, Mis. Mis, terminé, Mis. A ver, Ricardo, lea su poema. Ya. La familia es especial. Estoy seguro que siempre los voy a amar. Aunque la distancia no se pare, siempre para ellos voy a estar. El respeto no es un problema de los días ni prometa. Cuando los veo, feliz. Cuando los veo, feliz. Me veo y por eso siempre con ustedes estar deseo. Ajá. Bien. Solo que no hay que leerlo muy rápido, ¿ya? Muy bien. Ya, terminó. Ya, terminé. Ya, a ver, léalo. Mi querida familia conformada por cinco integrantes. Cada día hay nuevos obstáculos, pero con respeto y amor, y más junto a ellos, sé que puedo superarlos. Eso. Ya. Bien. Adriana Solano ya terminó. Jonathan Córdoba. Samuel. Yomira. Kevin. Terminen. Priscila. Yo ya técnicamente terminé, pero el problema es que no estoy seguro si estará bien. Ya. A ver, tiene, a ver, léala. A ver, me da su opinión, porfa. Eh, la familia es el centro de alegría, trae calor y sombrilla. Y también trae amor y mucha fantasía. Mi familia es un poco loquilla, pero siempre, eh, pero siempre será divertida. Está bien. Siempre tienes que estar seguro de lo que haces. Está muy bien. Priscila. Su poema, Priscila. Nuxen, su poema. Camila, su poema. Luciana, su poema. Mi, ya me falta poco, ya. Ya. Colque, su poema. Te lo enviamos por publico, ¿verdad, Miss? Sí, sí. Envíalo. Que es una parte, porque mañana van a trabajar. Mañana vamos a ver los caligramas. Vamos a ver los acrósticos. Entonces van a seguir formando poemas, ya más, con más, con más versos. Ya, ya no de una estrofa, serán de dos estrofas. Y siguiendo, lo que les voy a dar, de repente les doy solo palabras para que de ahí ustedes formen el poema. Ya. Miss, ahorita termino ya. Estoy ya en el último esto. Ya sigo por terminar. Ya. Muy bien. Mañana también les doy su tema de exposición para la siguiente semana. Y estén repasando las clases anteriores. Ah, Miss. Ya. Ya terminó. A ver, mamón. Sí, terminé. Ya. A ver. Ortiz. Ya. Ya. Quiero que sí. ¿Ya? Ya. A ver, empiece. ¿Cómo? Quiero que siento. Mi corazón te controla. ¿Será que estoy enamorada? No. Es el amor que siento por mi familia. No. Ya, Miss. Ya, pero le faltó algo más, ¿no? Un poquito más. Entonces, lo que tiene que hacer es usted seguir leyendo, ¿no? Seguir leyendo y seguir viendo más ejemplos de poema para que pueda mejorar porque esa es una parte. Mañana vamos a completar. Mañana vamos a hacer aún más. Ahora solamente te estoy haciendo que te familiarices. Mañana te doy solo una palabra y tú completas todo el poema. ¿Ya? Bien. ¿Quién más terminó? Ya Solano. Adriana. Jonathan. Samuel. Luciana. Camila. Camila. ¿Ya lo terminé? ¿Lo digo? Sí. La familia es aquel sitio donde uno deja de ser solitario fugitivo. La familia es el eterno retorno a uno mismo, al pasado y al destino. Es la piedra fundamental de quienes somos. Lo que queremos es el fuerte que siempre resiste los dolores y lo que tenemos. Ya. Ya. Bien. A ver, Luciana, ¿ya? Ya, mis. En cada amanecer hay un nuevo día lleno de alegría que ilumina mi vida. El privilegio de la vida es tener una familia con la que se puede contar toda una vida. Con la que se puede contar toda una vida. Bien. ¿Ya? ¿Quién más falta? Camila, Solano, Noriega, Priscila. ¿Ya terminamos? ¿Córdoba? ¿Córdoba? Sí, todavía no lo termino. Priscila. Bien. Escuchen por favor, para el día de mañana solamente se les va a dar unas cuantas, unas palabras y ustedes van a completar sus poemas. Pero también van a trabajar con caligramas y también van a ser acrósticos. ¿Ya? Entonces, esas que todavía no están, les falta todavía reforzar más, lean, por favor, lean. No se trata de copiar, se trata de que ustedes pueden hacer, porque les hago una cosa tan sencilla, como hablar acerca de su familia, ¿no? Una familia que da amor, respeto, cariño, la preocupación, el amar a su familia. Lo más grande que tienen ustedes es la familia. Entonces, les doy, hoy día les he dado título, mañana no les voy a dar título. Aún más, puedo traerles un poema para que ustedes coloquen el título y ustedes vayan analizando ese poema. Entonces, para mañana hay una evaluación. Entonces, tienen ustedes que leer, tienen ustedes que prepararse. ¿Ya? Es una pregunta. Sí, Katy. A ver, mis, este, por ejemplo, usted nos va a dar dos palabras y puede ser, nosotros tenemos que ingeniarnos el poema, pero puede ser de cualquier tipo de amor, este... Claro, porque no te doy título, tú ya completas. Cuando no hay título, tú lo completas y tú vas a colocarle el título. En cambio, cuando yo te doy el título, te basas en eso para poder hacer tú el poema. Por eso. Eso es lo que tienen que ustedes, para hacer eso, lo único que tienen que hacer es, es concentrarse con el sentimiento, con la emoción. Y llenar. Ah, te enfocas. Si la palabra dice debido, te enfocas debido, ¿qué voy a hacer? A ver, acerca de las flores, ¿a quién quiero hacer ese poema? ¿Cuál va a ser mis personajes? ¿No? Entonces, vas tú describiendo tu poema. Porque acuérdate que eso tiene un tema y que tiene personajes porque intervienen dentro de sí. ¿De acuerdo? Los que han expresado su poema, lo que estoy evaluando también acá con eso es la expresión. Sí. Aparte de lo que ustedes analizan en la expresión. Dime, Priscila. Sí, ya terminé el poema. A ver, léelo. Podemos vivir cerca, pero separados, por la distancia. Pero lo importante es que nos queremos, amamos y valoramos. Ya, está bien. No se sientan, siéntanse seguros de lo que hacen porque lo están haciendo bien. Que hay que mejorar, hay que mejorar. Bien, chicos, les agradezco. Los que han expresado tienen nota. Los que no han expresado y no han dicho nada, también tienen una nota por no hacerlo. Los felicito a la mayoría que lo ha hecho. Y lo van a lograr y van a hacer cosas todavía más bonitas, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias por todo, Gabriel. Gracias, ¿ya? La clase es la clase. Al área de la clase no se come. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Gracias por todo. Mañana nos estaremos en nuestra siguiente sesión. Muchas gracias, chicos. Cuídense, cuídense bastante. Hasta luego.